de la serie Morelos Trabajando. Soy Carlos Félix, qué gusto que nos acompañe. A través de cámaras y micrófonos del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy tendremos una conversación con el delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores al Servicio del Estado, es decir, el ISTE, por sus siglas, Jorge Chafino Pérez. Bienvenido, delegado. Carlos, mucho gusto. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Una responsabilidad muy importante de una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano, no del gobierno, del Estado mexicano, el ISTE. México se ha construido a través de sus instituciones y negarlo sería también un poco, mi querido Carlos, como no ver las cosas. Y evidentemente el ISTE es una de las instituciones más sólidas porque me parece que atiende de manera puntual la parte medular de la vida en sociedad de los mexicanos. Y es decir, nos atiende desde antes del nacimiento hasta después de la muerte. Y en la transición de tu vida laboral te ayuda, te genera, te da las posibilidades de crecimiento, evidentemente, y de calidad de vida. Y por eso, bien dices, el ISTE es una de las instituciones más sólidas del Estado mexicano. En lo personal, a Jorge Chafino Pérez, que lleva el nombre de su padre, que es un referente en la política, en la sociedad, en la administración pública, ¿qué representa este reto? Representa el reto más grande, sin duda, de mi vida profesional y personal. Yo tuve la posibilidad, y lo digo de manera muy clara, de aceptar la invitación que me hiciera el hoy director general del ISTE, el licenciado Florentino Castro, hace cinco años, a participar en la delegación del ISTE. Yo tengo más de 15 años viviendo todos los días en Morelos. Mis hijos, mis últimos dos hijos, nacieron en Morelos, van a la escuela en Morelos, viven en Morelos y les duele Morelos. Y por eso, yo pedí la posibilidad de, a la llegada del presidente Enrique Peña Nieto al poder de la República, pedí la posibilidad de seguir en Morelos, porque esta es la tierra en la que quiero vivir, desarrollarme, crecer, y evidentemente morir. Y en ese sentido, me dieron la posibilidad de trabajar en el ISTE, al lado de un hombre cabal, de un hombre trabajador como pocos, de mi amigo, el ingeniero Guillermo del Valle, quien hoy está empezando una responsabilidad distinta en su partido, en mi partido. Y, bueno, pues el licenciado Florentino Castro, una vez que el señor presidente de la República le dio la responsabilidad de ser el director general del ISTE, me dio esta enorme responsabilidad, que seguramente Carlos marcará mi vida profesional, pero que simplemente me permitirá hacer lo que más me gusta, ayudar a la gente, trabajar por la gente, y ejercer la posibilidad de dignificar el servicio público y la política en sí mismo. El delegado del ISTE cree en las coincidencias, las causalidades o las casualidades, porque hay un número que habrá que comprar, el de la lotería, que está permanentemente fijo en tu quehacer en los últimos meses. Fíjate que sí, el número 19, ahorita que lo estaba anotando, yo soy un enamorado del deporte, jugué muchísimos años fútbol, muchos años, y jugué con el número 19 muchísimos años. Luego, el 19 de septiembre, paradójicamente, nos tenemos que salir de la delegación del ISTE por el temblor que sacudió al estado de Morelos y algunas otras regiones. El 19 de enero inauguramos la nueva plaza ISTE, la nueva delegación del ISTE, y el 19 de febrero, el licenciado Florentino Castro me nombra encargado de la delegación del ISTE por el temblor. Entonces, es un número cabelístico en mi vida, el que he seguido siempre, y bueno, pues hoy tiene esas coincidencias. Yo pondero el hecho de que reconozca y saludes a nuestro amigo Guillermo del Valle, porque en muchas ocasiones, cuando llega una nueva administración, lo menos que se hace es reconocer el trabajo previo para darle más fuerza a la llegada del nuevo titular. En cualquier área, somos seres humanos y uno quiere destacar o demostrar. Yo aplaudo y reconozco tu generosidad de decirle al delegado, exdelegado del ISTE, Guillermo del Valle Reyes, que hay un trabajo hecho, que tú formaste parte de ese equipo de trabajo, pero que ahora eres la cabeza de la institución. Ha de ser por eso, mi querido Carlos. No, la verdad es que Guillermo es mi amigo, lo digo de manera puntual, fue mi jefe, ha sido mi jefe en algunas otras responsabilidades, y eso le reconozco, un hombre trabajador, un hombre que transformó al ISTE por instrucciones de los dos directores que nos tocaron en turno, como el hoy fallecido Sebastián Llero de Tejada, así es, y el propio director Reyes Baeza. Pero hoy tenemos una responsabilidad, hay que cumplirla, hay que caminar de mano de los derechohabientes, sobre todo de mano también de los trabajadores del instituto, no hay que olvidar que solo somos servidores públicos, sino que tenemos una dualidad, somos servidores públicos en términos de la ley, pero también servimos a los servidores públicos del Estado mexicano, y eso nos trae una doble responsabilidad, Carlos, y debemos de atenderla de manera puntual, y atendiendo fundamentalmente a un programa transversal en materia de atención, que se llama Un Trato para un Buen Trato. En el ISTE hemos signado un documento, que tiene un decálogo, de un trato por un Buen Trato, y no es otra cosa más que sonreír, más que ser amable, más que atender a la gente con calidad y con calidez, y eso pudiera que no le atendiéramos, que no le resolviéramos en ese momento su problema, pero la gente se regresa a su casa con una sonrisa, se regresa a su casa con una sensación distinta, y me parece que eso hay que ponderar, el ISTE hoy tiene una cara distinta, hoy el ISTE es un ISTE amigable, pero sobre todo es un ISTE moderno, es un ISTE con instalaciones de primer mundo en materia médica, que cualquier institución de salud en el país y en el mundo quisiera tenerlas, el Hospital Centenario con el que contamos en el Estado de Morelos, es de los más avanzados en tecnología, pero sobre todo de los más avanzados en la preparación académica y profesional de los médicos del instituto. Coincido, coincido que el ISTE tiene ahora un rostro más humanizado, que no por la masificación de los servicios o los derechohabientes, se perdiera el trato cercano, cálido, y lo que tú apuntas delegado, muy cierto, quizás en ese momento, más adelante sí se inicia un proceso, una tensión, no se pudo resolver la inquietud, la queja o el trámite, pero el sentirse escuchado, el hablar con sus iguales, porque son compañeros de una forma u otra, te da una visión muy distinta a llegar y recibir un maltrato, ser ajeno, ser frío, ser distante, y eso es el toque personal que cada cabeza le va poniendo a sus áreas. La verdad es que sí, y lo digo muy claro, no vamos a permitir en esta etapa final de la Administración Pública Federal del presidente Peña Nieto, que en el ISTE, en Morelos, tengamos un maltrato. Eso no lo vamos a permitir de ninguna forma, vamos a intentar generar empatía, como bien dices, con los derechohabientes, pero a través de dos bases fundamentales, la calidad, la equidad, y sobre todo la calidez. Y si nosotros esos procesos los volvemos un todo, vamos a ser más eficientes, me parece. Que creo que es la meta. Pues vamos a continuar la conversación con el delegado del ISTE Morelos, Jorge Chafino Pérez, después de la pausa, cuando regresemos a Morelos Trabajando. Música ¡Suscríbete al canal! 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 campaña fue los superhombres también o los superhéroes también se enferman, es decir el hombre históricamente aunque hoy ya hemos transitado y lo digo de manera muy puntual, que bueno, a un tema de equidad, de paridad en todos los sentidos, hoy la mujer es igualitaria en el hombre en muchos sentidos y en eso tiene que ver mucho la transición social en México pero si me parece que históricamente los hombres trabajan, históricamente los hombres son fuertes, los hombres son el pilar tanto moral como económico, como laboral de su familia y eso está mal, la mujer siempre me está diciendo oye cuídate, oye atiéndete y uno no hace caso, déjame decirte que en este periodo de dos meses en las ferias de la salud detectamos 102 sospechas de diabetes militos, una enfermedad crónico-degenerativa mortal, que es carísima además sospecha de hipertensión de sobrepeso, solo en hombres, es decir yo he sostenido tesis en algunas otras oportunidades de trabajo que estas enfermedades crónico-degenerativas, yo no soy médico pero he aprendido este tema, no infecciosas le cuestan al estado millones de pesos mensuales para atenderlas y no son curables, son progresivas si nosotros fuéramos capaces de manera global en una política pública de salud, de prevenir las cosas serían distintas, tendríamos un gran ahorro un gran ahorro al estado en lo que significa atender esas enfermedades, a través de dos cosas fundamentales, el ejercicio, el deporte cotidiano, la activación física y la nutrición entonces me parece que hoy tenemos que ser muy puntuales en ese sentido los hombres tenemos que cuidarnos los hombres tenemos que dejar tabús y estigmas erróneos que no nos permiten estar más saludables, el día que los hombres nos veamos como seres humanos y no como poderosos vamos a entender que la salud es fundamental, incluso para cuidar a nuestras familias, entonces en el Issste hicimos una campaña que se llama Febrero Mes del Hombre que tratamos de llevar ferias de la salud a todos los municipios del estado para que los hombres se atiendan, se hagan pruebas se generen salud para sí mismos y ha sido un gran éxito, hemos tenido una gran respuesta de los hombres en el estado y lo vamos a seguir haciendo de manera permanente con ferias de la salud en los municipios atender la diabetes, la hipertensión el sobrepeso y una cosa que luego como que le sacamos al toro el tema de la próstata y ahora es muy sencillo son detecciones muy rápidas con un piquetito, un antígeno prostático se llama así es que, miedo a qué vamos a la pausa, regresamos para seguir platicando acerca del Issste su delegado y su importantísima labor aquí en Moreno, no se vayan y nos vemos en el próximo vídeo Ya regresamos a Morelos Trabajando, que como ustedes saben, semana a semana pretende crear este puente de comunicación, este vínculo y este ejercicio de rendición de cuentas, de comunicación directa, en lo que estamos logrando la sociedad y el gobierno. El gobierno en el amplio sentido, en el ámbito municipal, estatal y como este, con la delegación federal del Estado de Morelos, que encabeza Jorge Chafino Pérez. Y uno de los temas que además de la salud más nos preocupan es, tengo un problema económico, tengo una deuda, tengo una emergencia, tengo un proyecto personal o familiar, los bancos, imposible acudir a ellos, pero el Issste responde. La verdad es que sí. Empezamos esta plática, mi querido Carlos, diciendo que el Issste te atiende desde antes de nacer hasta después de morir. Y en ese transcurso laboral de tu vida profesional, el Issste tiene 21 prestaciones. Los derechohabientes del Issste son los únicos en el país que cuentan con 21 prestaciones efectivas. Te voy a hablar de algunas. Préstamos personales, préstamos hipotecarios, la posibilidad del pago de marcha cuando falleces, la posibilidad de contar con estancias de bienestar y desarrollo infantil, los seguros de gastos médicos, en fin, prestaciones culturales, sociales, económicas, deportivas. Tenemos una de las instalaciones deportivas más bonitas en la Ciudad de México para los derechohabientes del Issste. Tenemos un trabajo muy hecho en la delegación de prestaciones, la posibilidad de afiliar a tus familiares, derechohabientes en ese sentido. Bueno, pues me parece que es bien importante. Como bien dices, cuando tienes una enfermedad o cuando tienes un compromiso, o cuando tienes una fiesta, cuando quieres emprender un proyecto, el Issste te presta, porque es tu derecho, de manera gratuita a través de tres modelos, un préstamo especial, le llamamos como rojos, verdes, conmemorativos. Hay un préstamo para autos, hay un préstamo para motocicletas, hay un préstamo para viajes. Es decir, estamos muy cubiertos en el tema del desarrollo de las personas, sobre todo a través de la seguridad social. Y son los temas que no hemos dejado de atender en Morelos. Tenemos equipos de fútbol, equipos de básquetbol, equipos de natación, de atletismo, de cachibol, en materia de jubilados y pensionados. Tenemos un trabajo extraordinario y eso hay que decirlo muy claro. Toda la administración hemos sido muy puntuales en ese sentido. Tenemos un programa que es lo que quería platicar, sobre todo lo que hemos hecho de manera relevante en estos años. Por ejemplo, el tema de la casa de día. Sin un solo centavo, solo con voluntad, solo con saliva y solo con la participación de la gente. Tenemos una casa de día en un lugar que era una clínica hace muchos años, que alberga a más de 3 mil jubilados en el mes, con más de 240 servicios diarios, más de 90 voluntarios que no cobran un solo centavo solo por atender. Y eso hay que reconocérselo a la gente. La directora ha hecho un extraordinario trabajo y todos los días, con más de 90 voluntarios y más de 250 talleres, atendemos a jubilados y pensionados del Issste en la casa de día en Morelos. No todos los estados lo tienen. Tenemos un programa que se llama Una Cana al Aire y aquí tengo que hacer un reconocimiento puntual a la gente de la Casa de Cultura, a Janet Ester Vázquez, su titular. Todos los viernes de cada mes se juntan entre 400 y 500 almas a bailar. Ritmos como cha-cha-cha, danzón, rock and roll, salsa, todos los viernes. Y hayan encontrado y unido soledades a algunos jubilados y se han vuelto a casar. Eso nos da, claro, nos da la posibilidad de que cuando vas, no es un tema de trabajo, sino de convivencia y estás feliz de ver eso. Y luego te lo llevas de viaje. Luego nos lo llevamos de viaje. Tenemos un convenio, que tengo que ser muy claro, solo es un convenio con el Issste en Morelos que tiene Pullman. No es un convenio a nivel nacional, solo con el Issste en Morelos, y lo dejo muy claro, por una amistad personal que tiene Guillermo Orvalle y Jorge Chafino con el grupo Pullman. Y nos dan viajes a Acapulco y a Oaxaca verdaderamente baratos. Haz de cuenta, vamos a Oaxaca por mil pesos, dos noches, tres días, traslado, ida y vuelta, y los recorridos en Oaxaca. ¿Cuándo? Acapulco por 900 pesos creo vamos, dos noches, tres días, traslado y vuelta, los recorridos. La verdad es que Pullman de Morelos se le ha jugado con el Issste en Morelos, y hemos llevado ya el día de hoy en un año de viajes más de 5500 personas. Eso es lo que estamos haciendo en el Issste, transformar al Issste, trabajar todos los días en su atención, en que tengan una mejora continua. Nosotros seguramente hoy, mañana o tarde nos vamos a ir de ahí, Carlos, pero tenemos que dejar huella de que las cosas se pueden hacer bien. Que tenemos aspiraciones, sí, que queremos ir creciendo, sí, pero me parece que el presente es hoy, y hoy tenemos que dignificar a la política y dignificar al servicio público. Y en eso tenemos que agradecer hoy al presidente Peña Nieto las transformaciones que México en materia de salud ha tenido. Por ejemplo, rápido, tenemos compra consolidada de medicamentos. Ya no hay fuga de medicamentos, ya no hay desabasto de medicamentos, algunas claves seguramente sí, pero de manera general no, porque el presidente de manera atingente y puntual ordenó hacer una compra consolidada en el sector salud en el país, y eso te permite tener abastecidos los centros de salud, tanto de la Secretaría de Salud, como del IMSS y como del Instituto. ¿Qué va a pasar con el Carlos Calero, la clínica antigua? El Carlos Calero es una clínica de medicina familiar y estamos en la lucha, incluso ya tenemos nosotros la nomenclatura y la posibilidad de convertirlo en segundo nivel. Tenemos problemas como en todos lados, no somos perfectos, ni mucho menos es una maquinaria que camina solo por el hecho de hacerlo. El Hospital Centenario, que es uno de los mejores hospitales del país, está encontrando un problema de sobrecupo, y eso es porque más del 30% de, o 40% de derechohabientes que se atendían en el Carlos Calero, ya no se atienden, se van para allá, y entonces se está llenando de urgencias menores. Hemos sido muy puntuales en decirle al señor director y al director médico, y estamos tratando de ver qué hacemos, de volverle a regresar al Carlos Calero el segundo nivel de atención, para que de alguna forma desahoguemos la atención que tenemos hoy, muy saturada. ¿Y el Barbo Campo de Coautla? El Barbo Campo de Coautla es un hospital al que le hemos metido muchísimo recurso, acabamos en diciembre pasado de inaugurar la nueva sala de urgencias, camas modernas, la verdad es que instalaciones de lujo, y es un hospital que fue creciendo en el transcurso del tiempo, en derechohabientes, pero no en infraestructura. Y este Centenario le hemos metido muchísimo dinero a las obras de remodelación del Hospital Barbo Campo, para que sea un hospital que atienda de manera integral a los derechohabientes del Oriente del Estado. Pues yo creo que vamos a requerir una segunda parte en próxima fecha, señor delegado, porque no hemos agotado ni la cuarta parte de los temas que queremos compartir contigo. Te agradezco mucho tu presencia, y no sé si quisieras compartir un mensaje a la derechohabiencia y a tus compañeros en el ISTAN Morelos. Sobre todo, Carlos, agradecerte a ti y al Sistema de Radio y Televisión del Estado de Morelos esta posibilidad, decirles que las cosas no se construyen solas, que las cosas tienen un porqué y que lo vamos a seguir haciendo, que hemos recibido una instrucción puntual del director Florentino Castro, a quien agradezco de manera personal esta oportunidad que me da, y que seguiremos construyendo juntos, de la mano con el sindicato, de la mano con los trabajadores y de la mano con los derechohabientes, un mejor ISTE. Que las cosas no se resuelven de un día para otro, que tenemos errores, que ofrecemos disculpas si en algo no hemos atendido las cosas como tiene que ser, pero que es un tiempo de cambio, y que vamos a consolidar la modernización y la transformación del ISTE en este cierre del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Y sigo a tus órdenes, soy un hombre convencido de que la única forma de hacer bien las cosas es como, está allá arriba y nos enseñó, trabajando todos los días de manera incansable por servir a la gente. Así lo sabemos. Muchas gracias, señor delegado. Jorge Chafino Pérez, delegado del ISTE en Morelos. Hasta aquí la conversación, hasta aquí la charla. Ando con todo el equipo. Muchas gracias. Soy Carlos Félix. Hasta la próxima.